La geometría euclidiana por Juan Camilo Restrepo La investigación que divulga hoy la silla vacía sobre las andanzas del llamado plantor realmente lo deja a uno pasmado. Y a no ser que se controvió tan rotunda y rápidamente por los cuestionados, esta denuncia va camino a convertirse en uno de los escándalos de inmoralidad administrativa para resonantes de lo que va corrido del gobierno Petro. Una breve síntesis de algunos aspectos del informe de la silla vacía deja perplejo a cualquier lector desprevenido. El señor Euclides Torres y su constelación de más de 40 sociedades se ha convertido en el año y medio de este gobierno en el mayor zar de la transición energética popular anunciada por el gobierno a través de contratos con la empresa denominada Fenoge, que antes de que comenzara esta administración gobierno manejaba un patrimonio de 30 mil millones, al paso que hoy el día moviliza 600 mil millones. El plan ha recibido contratos durante el actual gobierno por 180 mil millones sobre asuntos como la instalación popular de paneles solares o la electrificación pública, sobre los cuales no cuentan con experiencia, dice la revista. El más curioso de ellos es su contrato por el postulado de oro de la administración Petro de que debe haber siempre pluralidad de oferentes. Recuérdese que este ha sido el casus bellis de la contratación de los pasaportes que declaró desierta la cancillería y condujo a la suspensión del ministro Leiva. Esa regla de oro parece haberse inobservado sigilosamente mediante piruetas jurídicas en este caso. El representante legal de la agraciada firma que ganó la licitación de los paneles resultó ser el cuñado de Torres, Rodolfo Boosa, aunque Torres alega no tener ningún vínculo con la sociedad gananciosa. En fin, este no es sino un abre bocas de nosotros muchos señalamientos que traen las denuncias de la silla vacía que ojalá puedan ser controvertidas próximamente. De no ser así estaríamos frente a un caso censurable y chocante de corrupción, orquestado precisamente por reconocidos allegados y financiadores del presidente de la república y de su círculo más cercano. Muy grave.